¡Olé! Antizo a su corazón Cuando lo vio 괸me-nee-nee-nee-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne En Panora allí conoció Mmm, mmm, a su amor Y ella disfrutó 괸me-nee-nee-nee-nee-me-ne-ne-ne-ne-ne ¡Dios, tres, cuatro! Pa-panora, pa-pa-panora Pa-panora, pa-pa-panora El lugar donde se conocieron los dos En Panola entregaron su corazón Si su corazón latió cuando lo vio Mi nenef-nep, mi nenef-nep Si su corazón latió cuando lo vio Mi nenef-nep, mi nenef-nep En Panola allí conoció A su amor Llega y disfruto Mi nenef-nep, mi nenef-nep ¡Uno, dos, tres, cuatro! Pa-pa-pa-pa-pa-na-la Pa-pa-pa-pa-pa-na-la Pa-pa-pa-pa-pa-pa-no-la Pa-pa-pa-pa-pa-pa-na-la Y el lugar donde se conocieron los dos En Panola entregaron su corazón Su corazón Y el lugar donde se conocieron los dos En Panola entregaron su corazón Su corazón Su corazón Cuando lo vio Me ne 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 Me ne 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 Su corazón su corazón Cuando lo vio Me ne 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 Me ne 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 Mi ne 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 En Panola a alguien conoció A su amor Mierda disfrutó Me ne 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 Me ne 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 Uno, dos, tres, cuatro Pa, 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 Pa Pa, Pa, Pa Pa, Pa, Pa Pa, Pa, Pa Pa, 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 Pa Pa, Pa, Pa Papanola, 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 Papanola El lugar donde se conocieron los dos En Panola entregaron su corazón, su corazón Papanola, 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 Papanola Papanola, 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 Papanola El lugar donde se conocieron los dos En Panola entregaron su corazón, su corazón Papanola, 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 Papanola Papanola, 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 Papanola El lugar donde se conocieron los dos En Panola entregaron su corazón, su corazón ¡Olé!